¡Hey chicos! ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es JORMX y les informo mediante este banner el cual les estaría permitiendo obtener premios. En el servidor de Sudamérica estaría dejando lo que es el código JORMX el cual pueden ingresar en el canal de recompensas y luego código promocional. Esto le estaría entregando premios solamente para jugadores que hayan obtenido la cuenta a partir del 18 de marzo para adelante. En el caso de que eres el servidor de Norteamérica o de la compañía Mindgaze puedes utilizar lo que es el código JORMX el cual pueden ingresar al enlace que voy a dejar en la descripción del video para que puedan ustedes comprar un paquete el cual puede entregarle cuentas premium, cartas de experiencia de unidad, indumentarias únicas de unidades como de héroes. Esto ayuda tanto al creador de contenido como a la compañía del juego. Les deseo un buen día chicos, cuídense y gracias por estar conmigo día a día. No se apuntan, apuntense, apuntense. Somos mucho más que ellos. Ok, dale lo que es rápido muchacho. Si no se mete, si no se mete. Ellos son 10 nomás de momento. Somos 5 más, somos 5 más. Empujamos con todo, empujamos con todo chicos. Somos 15, nosotros. Somos 15? Si, somos 15. Son 12 ellos. No importa, no importa. Significa que no tienen recambio entonces ellos. Si están entrando tan justo. van a empezar a entrar a poquito seguro los que estaban interceptando ya son los 15, listo ya son 15 no nos divirtuemos, dale es que vamos de una para centro no los dejamos ni posicionarse muchachos aprovechemos ahora que les ganamos en recambio muy fuerte gente, dale fabulo, pero trajeron bastante poca artillería para ti de la puerta porque los morteros no le hacen una chota tengo lanzamisiles la tumbó tengan cuidado justamente cuando la vayan a abrir porque acuérdense que llueven las ballestas por lo loco vi, amado por izquierdo, vi morde, es el momento de que la pongas morde, es el momento de que pongas tu ballesta estuñado el que está en la mierda esta guarda que pusieron la ballesta hay culebrina en la izquierda al fondo está la ballesta utilicen la culebrina repu, utilicen esa culebrina, revientenla no lo puedo creer con tus unies, con tus unies no alcanzo no, tranqui, tranqui, ya los vi, ya los vi tranqui, tranqui abrimos puerta, ya abrimos puerta bol, bol, ten cuidado, no quiero que te revienten loco no veo mucho de ellos, se los muralla muchacho entonces no, 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 no va a funcionar por la parte de la izquierda mira acá no hay nadie no, no hay nadie chico, mataba a tres de un ballistazo si, lo vi bueno, no, esperen, necesitamos gente del lado izquierdo porque necesitamos dividirlo muchachos ahora están todos ellos se pusieron ahí abajo con la artillería vamos a aprovechar y subir a las murallas, si? empiecen a escalar nomás la mierda empiecen a escalar al revés vamos, dejo mis puertas ahí en la puerta vayan a poner el trinox anulé por el lado izquierdo con B y con Pichu no, 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 no vamos les estoy destruyendo toda la artillería pero no alcanzo a destruir la, la, la miracles, no, no, la puna es a la derecha la pura es a la derecha la, la pura es a la derecha esa, esa, esa con unies, sube con unies con unies, sube con unies con unies, sube drenox Ok, me destruyeron la... Que la balista al fondo, wey Los de Sentinels metieron caballería? Que pero esta subiendo Drinox solo, que suba alguien mas con Drinox, por el lado izquierdo Veni, veni, veni Tiene que subir mas gente muchachos, solo no va a poder hacer mucho Subame esos cegadores arriba, subame esos cegadores arriba Gracias Se limpieron toda la unidad, no Drinox? No, 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 estan ahi aguantando, son guardas Tengan cuidado, tengan cuidado Estan aguantando fuerte ahi Ok, me tiro Desguardizaron una caballería a esos man Bien, miren, ellos empezaron a subir ya Si, si estan subiendo, están subiendo Bien, siguen asi, siguen asi Estas metrallas, esos guardias de puerta, por favor, muevanlos de ahi Alla hay varios allá arriba Se la quedan en el top 100 Muerto, muerto, arriba, arriba necesito ayuda La parte derecha lo necesito Acá quedate, quedate, quedate Quineas, Quineas, Quineas esta contigo Quineas esta contigo Muchachos, empiecen a subir un poco derecha, lo que puedan seguir subiendo Ok, estan metiendo mas caballerías, Pancho, los de Sentinel Ojo, viejito por la espalda Ojo, viejito por la espalda Yo no, yo no esta entrando nadie de Sentinel Abuelo que decir No puedo hacer mas nada Caballerías, al hilo Contra artillería Listo, ahi estan poniendo torre Estan poniendo torre, estan poniendo torre Aguanten todo lo que sea posible Bueno muchachos, hay que entrar, empezamos a entrar Estan distraídos, disparando a la torre Le rompí la balista, le rompí la balista Entramos, entramos, entramos Entramos, entramos Entren, entren, entren Guarda que el lado izquierdo hay movado y el lado derecho de viejos Le estan poniendo otra balista Vamos muchachos, vamos, vamos, vamos Entren, entren Entren, entren La artillería que tenemos enfrente, romperla Esa no, la de adelante Donde esta el mortero, un cañón tenes ahi Hasta el fondo, lo que le mande, hasta el fondo Entren, entren, bien, bien Muchachos, bien, bien Ahora que hay paves en las escaleras Bueno, 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 bueno Bien, bien, bien Chicos, vamos, dale que estamos entrando Entren, entren, chicos Tápenla en la puerta Tápenla en la puerta Tápenla en la puerta Tápenla Cuidado que en la escalera Hay unos paves Derrumpiendo todo Torre destruida Bien, ahí van a empezar La escalera a la derecha Maten a los paves Venga, venga, muchachos, venga Ya, todos los que están entrando, necesitan que comiencen a pushar Pushen, chicos, traigan la caballería y todo Ya están dentro del punto, muchachos ¿Alguien va a entrar? Entren, chicos, entren, entren Vayan a ser uno Uno que no Uno que coso Vayan escorriendo para carpas Y vean a todo el centro Cosa que le pise la carpa Y se pongan nerviosos Hay 15 en cola, muchachos Sí que entren, entren, nomás Entren en el punto a matarse No pasa nada Metan la trampa ahí, hubo una Acaban de matar a tres héroes seguidos Venga, muchachos Entren, entren No, muchachos, entren en el punto No pasa nada Entren, entren, metan todo No, 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 no se queden atrás Nada, metan la trampa Vamos, vamos Estoy que me baja todo con la balista, chicos Metanse, metanse Gente, dale a más Tenemos 15 en cola 15 en cola Yo estoy dentro del punto Para causarles conflicto Venga, muchachos Entren, entren, entren Todo el punto, todo el punto, chicos Dale, dale, dale Jorge, el avión bloquea la entrada Sí, pero es que necesito ser reguardado Mira, ahí viene uno más No lo puedo creer, boludo No, yo salí del modo espectador para meterme al combate ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Si, mancha, estamos limpiando O sea, es completamente entrar O sea, es centro en este momento Alguien, por favor Que entre a la derecha En las escaleras Hay unos paves Focusienlos Porque es lo que está haciendo Que la caballería se pare Y no entre hasta el fondo Alguien puede ir a buscar los paves, muchachos Dale, dale Que no tengo recambio, muchachos Se están quedando haciendo recambio Que estoy matando a todos A todos con balista La última balista que me queda, Lonco Entren, entren, entren Dale, dale Que se están quedando haciendo recambio Métase, métalo así Ya no tengo recambio Ya no tengo balista Son trece, muchachos Todo en el centro Dale, dale, dale Háganlo mierda Eso, los paves de la derecha los matan Traten de matarlos La batalla Son mucho en cola, cabrón Suicidense, ¿no? Es que ya están sin unidades Mándense, ya Ya están sin unidades Exacto, mándense Traten de focussear Unidades Dale, dale 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 Pichu, Pichu, venga, venga, venga Ah, vas para allá O Chayanne O sí Chayanne, venga, venga, venga Apúntate, apúntate Apúntate Llega con tus guardias de palacio Y sácalos Tomando centro Tomando centro Tomando centro Quiero que sería el trailer de Spiderman Por la duda Claro Dale, dale Dale, dale Que se están quedando haciendo recambios Ellos Eran dos en un segundo Ahí empezó a entrar gente No sé si es que es la misma casa O qué Son de Waifu Invictu No importa, no importa Tenemos De hecho Cuando se acabe el recambio de sentinelas Nosotros ya estamos puestos Todos, todos los que acabamos de salir Ya van para allá Pancho ¿Cómo va? ¿Cómo va el centro? ¿Qué está pasando? No, no, yo no veo Estoy en cola todavía No toma, se toma, no se toma ¿Qué está tomando? Están pucheando, lo están pucheando ¿Qué está pasando? Avísen Están siempre en cambio ellos Están siempre en cambio ¿Y qué pasa? No tomamos, boludo No, ya son 15 ¿Pero qué pasa? Yo no estamos tomando, boludo ¿Y por qué no tomamos centro todavía? Es que no estamos poniendo el muro Como están entrando tú con full caballería Párense, párense justamente en el pinche centro Y pongan una... Claro, muchacho Una pared en la puerta Hay que parar Ya, ya, ya lo tomamos Ya lo tomamos Ahora, ahora pongan este... Unidades Necesito unidades Aquí a la puerta En la puerta, en el muro de ellos Necesito unidades fuertes Y tenemos... Bueno, bueno, bueno Escuchen Si tenemos recambios ya con infantería Se empieza a suicidar gente que tenga caballería Tire O sea, trate de matar lo más posible Y que entre gente con recambio Vamos a rotar la... La formación A ver, dale Es lo que está haciendo Está atacando toda su... Su caballería ya Ojo, ojo Podemos ir... Podemos ir hasta el punto final ya, muchachos Si, ya vayan Si, ya vayan No quiero recambios Vengan, 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 vengan Tiren, 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 tiren Venga, muchachos Venga Los que tengan mortero desde arriba del muro Los colocan en el lado derecho Pero muchachos La concha del alto Suba más gente Necesitamos más gente acá arriba En los muros, chicos En los muros, en los muros necesitamos Venga, boludo Cuidado con los modados a la derecha Ahí lo voy a hacer retroceder un poco Estoy tomando supli atrás No, pasaron No, ya Nos quitaron Nos quitaron centro Uy, me van a hacer pija Cancel Empujen, empujen, empujen Sigan empujando como lo hicimos hace rato Madre No, no No, no No, no Hay muchísima gente de pura caballería Ahí estamos Hay una afuera Están metiendo toda la caballería Ok, va a carpa uno Lo intercepto yo, lo intercepto yo Hay piqueros milicianos ahí, no sé de quiénes son Noble Juan Estoy desmadrando todo lo del centro Con bombardeos, si gustan entrar Voy a regalar las unidades Meta, meta, meta Voy a volver a agarrar la pica Me parece, va a agarrar más utilidad que el arco En este momento B, si querés cambiar el escudo corto de vuelta, cambia Sí, sí, ya cambié Vamos a necesitar más choke Ya, teniendo tomado el centro Yo con el arco No se preocupen por carpa Yo lo estoy cubriendo Ahí vengo, gente, un segundito Vayan, vayan, vayan Vayan todos, así como entran Vayan, 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 vayan al centro Vayan al centro No pasa nada Todos los que llegan a la caballería Tiren carga en centro O sea, si es que hay gente en centro todavía Yo no estoy adentro Daría falta una puerta en el centro Ok Vamos, avancen chicos, avancen No tienen ellos ya sin nada Estoy yo, estoy yo, estoy yo Necesitan que cale, exacto, dale Avancen, 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 avancen No tienen nada, no tienen nada Aprovechen las balistas, aprovechen las balistas Ahí voy a reventar a esos héroes Bichu, ve, ve, ve Tíratele, tíratele Listo, lo matamos ¿Se gana al centro muchachos? Meta, meta, meta Si entran, ganamos el centro Metanse, metanse Aquí hay unidades afuera chicos Hay picas imperiales afuera No, que tenga unidad que la meta al centro Hagan cúmulo en centro Dale, aguanten Y que tenga picas que aguante carga Pelea contra él, pelea contra él Voy, 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 centro Voy, centro, voy, centro Gente, recuerde que hay impuesto de campaña afuera No necesitan irse a la mierda Vamos, entren chicos Acá no hay héroes Van, entran Están saliendo, están saliendo Por la maldita carpa Están viniendo héroes solo a suicidarse Contra nuestra carpa Aprovechen, aprovechen Son dos jugadores menos Están justamente en nuestra carpa Somos 14 en cola, gente Si necesitan suicidarse Háganlo, no Claro, claro Eso no hay que No tendría que hacer ni falta Decirlo, gente Dale Somos 15 personas esperando No lo puedo creer Venga muchachos Venga, venga, venga Es nuestra, es nuestra Es nuestra Los que estén ahí de sentado Hagan caso, dale Comece a entrar, chido Comece a entrar Entra, entra, entra Entra, entra Entra, entra Como Ocha afuera en cola No pongas, no pongas Tú, tú Pero mi favorita Tira mi carga, tira mi carga ¿No eres un useless? ¿No eres un useless? Estás bromeando esta mierda Van a salir Van a salir completamente Están pues Y andando otra vez Pávez arriba Le bajé unos putos Están puxando Completamente Centro Muchachos Estamos a punto de ganarlo Y lo perdimos Me pusieron de frente Una caballería ¿No están aquí al combate? ¿Están? 7 minutos No, igual olvídense Porque están Vamos a caer Ya la guerra terminó No tienen otro combate abierto Así que con la cantita Recepción que hay afuera Uy, no El cual está bien Somos 15 contra 5 Ah, 15 contra 15 Y tenemos 7 afuera Esperando en cola Ahí Madre, cae adentro Estamos bien todavía Este tema que A ver como mierda Recuperamos ¿Quiénes son los que están adentro? ¿Por qué no escuchan a nadie Kaliar? Y tampoco lo has Tampoco lo has escuchado Yo estoy adentro Pero Como tal Pues es pura pari O sea, son puros de caballería Ya técnicamente Está enterando Puro Sentinel Bueno ¿Cuántas gentes tenemos En cola Con mi pantería? Yo estoy entrando También Estoy en cola Bueno, bueno Nada más tengas Esquisticiar Que desquisticiar O sea Los que tengamos Infantería Necesitamos entrar Para poder aguantar Y hacer O sea Y modificar La batalla bien Porque si no Pura caballería La caballería es lobo Están saliendo Caballería Para arrasar Por la puerta El problema Es que estamos Metiendo todas Las armas de asedio Pero los desgraciados La tienen muy fácil Ahí adentro Que es una cantidad Exagerada De caballerielos Bécil También con ellos Pura caballería Pura caballería Y Pura caballería Adentro Basta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, buenísimas picas imperiales, muchachos! ¡Buenísimas picas imperiales! ¡Oh, buenísima, buenísima! ¡Volvimos a entrar, volvimos a entrar! ¿Sabe lo que nos jodió en ese mapa, hueón? ¿Sabe lo que nos jodió en ese mapa? O sea, le quitamos el centro, pero nos jodió porque ellos tuvieron otro tipo de entrada adicional, hueón Si no existiera esa puta entrada, hueón, te apuesto que lo hubiésemos quitado Se armó otra ratonera, hueón Tiene otra ratonera adentro, eso es lo que no nos dejó pasar Sin la segunda puerta Si, pues, la segunda puerta Ahí nos detuvo todo Bien, vamos por la otra Bueno, muchachos, me gustó Este combate, estuvo lindo